... Muy buenas tardes, gracias por este reencuentro de cada semana aquí en Canal Metro, en este espacio de información y reflexión que junto a Fanny Vega hemos llamado Política, Producción y Trabajo. Y nos hemos acostumbrado a ir buscando cuáles son los elementos de la coyuntura y algunos otros que tienen necesidad de alguna forma de nuestro análisis para encontrarnos con las cosas que nos preocupan y que nos deben ocupar. Uno de ellos es la economía. Y en esta economía tenemos que buscar un referente autorizado, jerarquizado de la opinión económica nacional. Aldo Pignanelli fue presidente del Banco Central, es asesor e integrante del equipo económico de Aldo Massa. Gracias por estar en Política, Producción y Trabajo. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Queremos focalizarnos primero en la economía. La Presidenta dijo ayer en Naciones Unidas que va a entregar su mandato con una economía en crecimiento en el orden del 2%. Sí, ese dato es falso como toda la información que maneja la Presidenta. También para ella la inflación es del 10-12%, la inversión crece, el empleo crece. Bueno, son todos datos que nada tienen que ver con la realidad. La economía argentina en el primer semestre tuvo una leve suba de medio por ciento, medido en términos reales, impulsado fundamentalmente por el gasto público, que está sin control, hay un verdadero despilfarro del gasto público, y ayuda un poquito más el tema de la construcción. Obviamente la obra pública, alguna construcción petrolera, y el consumo que tiene un leve repunte en este primer semestre, muy pequeño, del 1%, empujado por la gran cantidad de dinero que está emitiendo el Banco Central, bueno, los créditos. Pero la economía no es solo consumo, no es solo gasto público, la economía es inversión, la economía son exportaciones, saldo de la balanza comercial, y esos rubros son muy, muy negativos. La inversión está cayendo un 16%, la inversión extranjera directa tuvo un récord negativo, en el primer semestre solo ingresaron 700 millones de dólares de inversión extranjera directa, lo cual marca a las claras que para una economía como la Argentina eso son migajas. Lo normal en la Argentina es que entre 10 y 12 mil millones de dólares por año de inversión extranjera directa, estamos hablando de 700 millones en el primer semestre. La balanza comercial desapareció, no tenemos más superávit. Usted recuerda en una etapa del modelo económico que se hablaba de los superávit gemelos, están destrozados, no hay más, porque el Estado tiene un déficit, ya va a llegar al 8% del PBI, que es enorme, es récord histórico, y la balanza comercial en los 8 meses de lo que va de este año prácticamente desapareció, con lo cual no hay indicadores que puedan marcar que la economía crezca al 2%, eso es Alicia en el País de la Maravilla. Pero entonces, ¿en qué punto está la economía real? Está estancada. Porque el último número del INDEC decía que la actividad industrial creció 1,1%. Sí, a ver, el INDEC siempre hay que tomarlo con mucho cuidado. Lo que es cierto, que en el segundo trimestre hubo un crecimiento del 1 o 2% en algunos sectores industriales, comparado con un segundo trimestre del año pasado que fue bajísimo. Pero la actividad privada, que es la que cuenta para el futuro, está en caída. Lo que se sostiene es con el gasto público la actividad. Hay mucho incremento del sector. Cuando uno hace el desagregado de la economía argentina del primer semestre del 2015, lo único que crece es el gasto público. ¿Y el empleo cómo está? Y el empleo privado está cayendo, lo que aumenta es el empleo público. Se están nombrando miles de personas por semana. Evidentemente, el gobierno que reemplace a Cristina en ese tema va a tener una dura batalla. ¿Esa dura batalla significaría tener que echar empleados públicos? No, hay que echar a los ñoquis que no trabajan. Mire, yo ayer estuve en el PAMI y me estaban dando una información, gente del sindicato del PAMI, no es información nuestra, que están tomando miles y miles de personas con sueldos altísimos, de 40, 60 mil pesos, que no cumplen ninguna tarea. Aparecen de un día para otro, se están llenando el estado de gente. Y bueno, eso no es ajustar ni perjudicar al empleado público. Al contrario, hay que sacar a todos los ñoquis, que son miles, para respetar justamente a la gente que trabaja y está capacitada. Si no, este país es inviable. También dicen que en la comparación, disculpame Ricardo, en la comparación de sueldos, hoy en día el empleado público está ganando más dinero prácticamente que ha recuperado su poder adquisitivo en comparación con el empleado privado. Depende de qué sectores, no es tan así. Pero insisto, acá usted tiene un profesional que a lo mejor gana 20, 25 mil pesos por mes de carrera con cargo gerencial en un ente, y le aparece una persona sin antecedentes nombrada un día para otro con el doble de sueldos. A lo mejor se refieren a esos sueldos y no a la gente de carrera. Para ir a datos concretos, usted dice que el dato del 2% que indicó la Presidenta es falso. Pero ¿cuál es su pronóstico? Medio por ciento. Es un estancamiento, porque ese medio por ciento se logra a merced del incremento del gasto público. ¿Y quién lo financia eso? ¿Y las inversiones? ¿Cómo hacemos para recuperarlas? Están cayendo. Bueno, es credibilidad. ¿Y el dólar? ¿Es un reflejo de esas situaciones? Pero por supuesto, el dólar es una consecuencia. Que haya un dólar blue, un dólar turista, un dólar bolso, un dólar con liquidación, un dólar de exportación, un dólar oficial, eso significa el desmadre y la impericia del equipo económico en materia cambiaria. El dólar arriba de 16 pesos está marcando la incertidumbre y la alta inflación que sigue habiendo en la Argentina. ¿Eso quiere decir que cuando se define a quién será el Presidente el dólar va a caer? No necesariamente, depende de quién. Yo no tengo ninguna duda que si es Scioli el que sucede a Cristina la situación va a empeorar y muchísimo, porque no va a tener la credibilidad que se necesita. Vamos a hablar de las elecciones después de una breve pausa. Muy bien. Vamos a dar una pequeña pausa, volvemos en política, producción y trabajo.